El que es grande entre los grandes, aunque se esconda lo pueden mirar Estas letras las compongo, pa' un buen cuajo recordar Muchos lo vieron correr, por nombre llevaba a Scar Buscaban caballo fino, no daban brazo a torcer En California encontraron un gran coronacartel Lo llevaron a Arizona, el buen Roberto y José Pa' empezar su trayectoria, una tercia se jugó Ahí estaba el 4-20, la coqueta se apuntó Todos le iban a la yeva, pero el Scar les ganó Con puros grandes jugaba, no se sabía rajar Era un caballo muy noble, pela yo supo cuidar Pues en bastantes carreras, la casta supo sacar Y el saludo va para mi compa Roberto Chávez Y toda la cuadra alema, hasta finis Arizona Al topar con el patriarca, la gente se les volteó Que sorpresa se llevaron, pues como nunca corrió Scar ganaba con blanco, y muchas bocas tapó La cuadra alema contenta, de ver a su caballón Pero en su última carrera, a la meta no llegó Coraje no compromiso, el hasta el cielo voló Olivares, Marco y Pollo, nunca lo van a olvidar Era un caballo de estima, siempre se hacía notar Pues donde Scar se paraba, seguro que iba a ganar Roberto Chávez pidió, que estos versos se cantarán En honor al caballón, pues el mucho lo estimaba Hay en Phoenix, Arizona, el seguirá en la jugada No, no, no No, 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 no ¡No, no, no! ¡Vamos a ver! ¡Todo listo! ¡Y arrancan! ¡En buena carrera vienen dándose con todo! ¡Aparentemente vienen dándose con todo! ¡Señoras y señores llegando! ¡Llegando! ¡Caldoras y señores! Y este es un corrido más al señor Arrulfo Guajardo ¡Cuadra Santa Rosa! ¡Presente! Me trajo el viento una historia Y quise hacerla corrido De la cuadra Santa Rosa Estos versos han surgido Son para Arrulfo Guajardo Que ganar era su vicio Tratándose de carreras Muy pocos son los que saben Abiertas o parejeras Arrulfo Secues y aparte Otros caballos y yeguas Entrenaba como nadie En Tamaulipas y Texas Guanajuato y Nuevo León Respetaban la mancuerna En su almachete campeón Servando a Chioti en la rienda Y Arrulfo el entrenador Los camiones le siguen cantando A los famosos En el torneo dozañero Que se jugaba en saltillo Cuatro fueron los trofeos Todos ganados al hilo Con la tapita y la sexta Hacieron muchos bolsillos Presintiendo un día su muerte Arrulfo le dijo a su hijo El día que yo cuelgue el fuente Primero los compromisos Vaya y juegue las carreras Y después me llora mi hijo Adiós pueblito adorado Santa Rosa de Apodaca El machete y el nublado Han quedado sus hazañas Ya se fue Arrulfo Guacardo Y en las pistas se le extraña El corrido al apujo Guacardo Ahí se los entregamos Muchas gracias Ahí en la papeleta que ustedes tienen Damas y caballeros Les informamos que cuando no dice nada La papeleta Lo tomamos como si estuviera jugando Bajo reglamento Lo tomamos como si estuviera jugando No dice nada Ya la cerramos Échale 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 Púchale Púchale Métete ¿Quién va a rear? ¿Quién va a rear? ¿Quién va a rear? ¿Quién va a rear? Nomás que no te vea con el chicote Lunas Díganos Díganos Púchale Púchale Está mal de la mano No 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 Vébreakle ¿Quién va a rear? Eh no no Dos, tres, tres, tres ¿De qué? Vámono No, no, nada No, no, nada ¿Visto? Vámono 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 ¡No! ¡No! ¡A ambos ejemplares! ¡Que arrancan! ¡En buena carrera! ¡Miren tanto seco a todos señoras y señores! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡En buena carrera! ¡A ambos ejemplares! Rigo y Edwin ya tenían un tiempo De que al caballo andaban siguiendo Lo vieron correr en Oklahoma Cuando lo unclendieron lo metieron Fue cuando decidieron comprarlo Y a Cuadrapi si se lo trajeron Al poco tiempo de entrenamiento Sin conocer y muy bien el caballo Contra Franco sería el compromiso Al nuevo conquistado retaron Por errores se pierden carreras Y muy caro esta vez la pagaron Y muy caro esta vez la pagaron ¡Veis! Ven tanto con todos los partidos ¡Eres un lunes de gana! Cuando empiezas a ganar carreras El ángel tiene los compromisos Otra abierta y fue incidida y la ceja Esta vez se la lleva a los picos Dando satisfacción a sus dueños Y otra foto con todo el equipo Ya conoce al mejor el caballo Pero no le gustaban las pilas Piden al nuevo conquistador La revancha y si se las darían Porque querían limpiarle su récord También querían secarse la espina Esta vez fue en el carril de Herrera Yo recuerdo muy bien ese día Cuadra Franco era muy favorita Baja y luz mucha gente ofrecía Gana el cirujano con pescuezo Pero pasa la meta sin vida No alcanzaste a tomarte la foto Pero si ganaste la carrera Ya nos fuiste limpiando tu récord Con una gran monta de cabrera Apoyándote a cruzar la meta Después de que la vida perdiera Rigo y edulín se encuentran muy triste También su amigo Ciro de Dios Y vuelve muy pastores de la cuadra Lamentando lo que sucedió Estas olas su caballeriza Un gran hueco en la cuadra de cor ¡Suscríbete al canal! Baja la más corta Agarra más sueltita Más sueltita Dámela pecaba Más sueltita la mierda Inzalita la rienda Deme ya te va a pegar Mira y 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 Diferente, le pregunté confundido, qué es lo que pasa pariente Y a los relinches de Nacho, me contestó tristemente Lo tuve desde potrillo, me cautivó su mirada Luna la sancha parrito, le sobraba la elegancia Muy noble de corazón, y muy violenta sus patas Futuritiva colota, que tiene mucho prestigio Al capo y al calapeño, los trae al de favorito Dos arremando el talacho, y sin hacer tanto ruido Dicen que si no asegundas, no eres muy buen labrador Y en el derbi de Cherome, otra sorpresa les dio Y aunque nunca fue bandido, el dinero se llevó Y al flaco y al centenario, de Nuevo León les ganaba A ese coco de Sonora, y al gran avión de Chihuahua La reina de Sinaloa, todos guardaron distancia Nada es lo mismo sin ti, se mira triste la cuadra No dejaste ni recuerdo, y alegrías en el alma Y también nos enseñaste, a no perder la esperanza Donde los vea, donde los vea han puesto, este cobro no va a entrar y se para Que no se para que no se para que no se para que no se para Espere, espere, espere Esta amarrado Dale, para atrás, dale, para atrás Listo, listo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Arrancan! ¡En buena carrera vienen dándose con todo! ¡Ahí viene el carril derecho! ¡Viene el carril izquierdo! En el traje 22 carreras, descubro el gran yaquí de Sonora 109 es su récord de pista, tres amigos se había hecho su contra Los sacaron a las parejeras, pa' que también hicieran su historia El Sam Crown de Cuadra Sierra Brava, el Mechadas dio la bienvenida El Moro traía un récord muy bueno, pero ella aquí se lo quitaría También pudo vencer al Damaso, los mejores de Cuadra Carolina Le llegó una llamada en Chaluca, que allá en México querían ayaki Los señores Varela y Medina, a su precio pudieron llegar, la postura en Cuadra Rancho Viejo ...de respaldo del Fotofini, atendiendo una protesta de parte de la cuadra El Álamo La protesta la cual no procede, no procede Y aquí tenemos el resultado, con ventaja de cabeza, de ventaja de cabeza Gana el ganador, es el rey Arturo y Pura Cuadra 300 Cuadra 300, se la lleva El fútbol le controla la barrieta, que a Don Carlos le apoyan los gatos Todo está con la cuadra baraja, en Galeana movió bien sus cascos Gano a Cuadra, teje en las 300, con cabeza y al hijo del Santo Puerto México corre a diciembre, y el Dolman no fue para tumbarlo Iba listo, y aquí de Sonora, se le vio su poder al quebrarlo Y entre más recorrían las yardas, poco a poco lo iba dejando Música Cuadra 100, lo presento en Chihuahua Puro leones allá en el satebo El huichol, también el cirrucando A él le tocó perder con lo bueno Los tornillos que trae su rodilla Le corretaron un poco su vuelo Música Triple S con el despreciado El mismo Marlin de Rancho Secho Jugaron en 250 Desde el brinco lo dejo muy lejos No parece que tiene 10 años Porque corta la tierra muy recio Música Se quiere despedir como un grande Lo que demostró en varios estados Siempre fue un nivel muy restaurante Música Música Curra Vex No estoy cerrado? Espérate, voy a amarrar Espérate, me grito para contarle el tiempo Espérate, estoy amarrando Espérate, no Espérate 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya pasando las cien yardas, ahí se siente lo bonito, pregúntale al nuevo gato, ya cementado leoncito, con las hazañas del mecho, alumnos de yaquecito. Jaime Ismael Acosta López es un hombre completo, sus amigos de la infancia lo conocen por chanejo, los que quieran vacilar, arrimense a los parejos. No, 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 no. No, 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 no. En la colonia Villadezérez, sucursal Atríguez y sucursal Giroga y Navarrete nos indica que la chane es la chane de la juana. El agua, el agua, el agua. El agua, el agua, el agua, el agua. El agua, el agua, el agua. 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 El agua, el agua, el agua. 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 El agua, el agua, el agua. 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 El agua. El agua, el agua. El agua, el agua. El agua, el agua. El agua, el agua. El agua. ¡Blanca! ¡Buenas carreras venentando! ¡Estoy con todo! ¡Ay! ¡Solo! 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 ¡Buenas tardes! ¡Me presento! ¡Llevo por el nombre El Carlito! ¡Llega la cuadra El Tarasco! ¡Con la ilusión calladito! ¡Gracias a ganar carreras! ¡Me ayuda a mi Diosito! El jinete y el caballo Tienen que hacer de buen equipo Y Rodrigueso Vallejo Me maneja muy bonito Si ganaba esto este campo Y te lo voy a llorar conmigo En Chicago comenzamos Le ganamos al cochear ¡Adiós! Y te lo voy a llorar conmigo ¡Vamos! ¡Vamos! La canción de campeones En Atlanta se jugaba Y una cuadra muy famosa Pero una espina clavada No me ayudó la suerte Y otra vez mejoró nada Regresamos a Chicago Y jugamos otra abierta Ya son las 21 carreras Jugadas en parejera Le agradezco a Héctor Rodríguez Mi pastor de cabecera Y me ha brindado cariño Y sobre todo confianza Jugamos pesos pesados Era una bolsa muy cara Fue el campeón de Chicago Quise respetar mi casa Hoy nos fuimos a Atlanta Y vencimos el terror Quiero que quede muy claro Yo no me siento el mejor Pero cuando entro a la pista Se entregó mi corazón Música Gracias. ¡Me tirá la directionsa12. ¡Vamos! ¡Mandkay, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Uno! 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 ¡Gol! ...gran final del derbi tresañero en 200 metros y arranca... Llegaron a Culiacán y se entrenan a la sierra... ...buscaban al emigrante, andan detrás de esa fiera... ...y los perros arriesgados rodan con su madriguera... ...a como lo han hostigado a quien dedicó el corrido... ...siempre recordar el nombre de su compadre querido... ...que provocado un coraje por lo de Amado Carrillo... ...siempre que se llega el triunfo... ...atrás de él viene y viene... ...en el coraje por lo de Amado Carrillo... ...y le he venido a la venta... ...y por eso se los diga... ...y su gobierno a la prisión... ...se vuelve un coraje por lo de Amado Carrillo... ...leonel García... ...el bajista de la garrafa... ...¿quién sabe así? ...y si apetece la miel... ...hay bronca con las tolmenas... ...y si estás bien con la ley... ...te protege de esa viena... ...colmenas muy ajumadas... ...que no temen al peligro... ...saludo a mi compa cuatro... ...al mejor de sus amigos... ...como hombre muere en la raya... ...con el filo de un cuchillo... ...un petate fue mi cuna... ...y lo que traigo es ganancia... ... entonces... ...y siendo tres, como un suyo es... ...el reasonable de Sué the Le by... ...cara Mcatine... ...y para el movimiento del Padre Plata... No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo miraron bajar de la sierra Cuando apenas el sol se asomaba Preguntando por un comandante Que violó a su mujer y a su hermana Y también le tomó unas matitas Que cada año yo se las compraba Cambió un chirris por una pistola Y una bolsa llenita de tiros En silluelas las zapatas blancas Le montó y agarró su camino Caminó cuatro noches y días Sin dormir, sin comer el amigo El parrita lo vio esta mañana Y se vino corriendo a avisarme Ahí pasó Valdemar de los Llanos Va buscando un cabrón comandante Lleva cara de pocos amigos Dice que va a partirle su madre ¡Suscríbete al canal!